Así que ven y dime cuánto me amas. Este segundo round es pop. Nos tocó una canción y una coreografía un poco complicadas y siento que no a nivel de una final o una semifinal. Es una baca. Cabeza. Yo he sentido a Santi distraído, con miedo, nervioso. Siento que es normal. Estirar la pierna. Estirar la pierna. Que no se puede quedar parado. Yo lo tengo que jalar mucho y eso a veces también es un poco complicado. Estamos en la recta final. Si no lo intentamos, ¿ah, qué hora? Sí, ahorita sí ya tienen que ponerse superquilas. Desde el momento que lo estamos montando, o sea, sí ya. Con todo. Detentiva, porque sí ya no tienen tiempo. Y sé que tienes miedo de irte. Lo que importa siempre para mí es el camino, el recorrido que tienes en un proyecto como este. Soy Santiago. Baila. Baila Casanova de Paulina Rubio. Andas a bailar. Andas a bailar. Te levantas. Te levantas. Toco tu piel y empiezo a caer en peligro, demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí, que al moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual, mi deseo incontrolable. El momento es ideal, ya no pares de bailar. Amame. Baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí, que al moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual, mi deseo incontrolable. El momento es ideal, ya no pares de bailar. Amame. Baila, baila, Casanova. Tu calor, mi pasión, qué combinación. Delirio, perfume, misterio. No puedo evitar al verte bailar. Hacerte el amor en mis sueños. Que no puede pasar si las ganas pueden más. Azúcar y sal, no quiero escapar. Sol y Santiago bailando Casanova de Paulina Rubio. Yo estaba más nerviosa porque no pisaran la máscara y se me fueran a resbalar. Sol, traes taconcito. Un tacón con doble calcetín para que no se saliera. Para que no se saliera. Vamos a ver la crítica de nuestro jurado. Empezamos con el maestro Charlie D. Adelante. Qué difícil les pusieron esta canción tan lenta y los pasos tan espaciados. Y desafortunadamente en este momento es complicado porque todas han estado a full. Y entonces es muy desafortunado porque rescatarlo con una ejecución no está nada fácil. Ellos son una gran pareja. Y mi querida Sol, eres una gran guerrera. Y estuviste al pie del cañón junto con la energía de Santi. Pero no, no, para mí no se logró. Qué pena porque yo los visualizaba para la final. No sé cómo les va a ir ahorita con mis demás compañeros. Pero siéntanse orgullosos porque sí han dado batalla. Han librado muchas. Y esperemos que sigan aquí. Felicidades a los dos. A ver Sol, perdón. ¿Tú no querías esta canción? ¿O qué pasó? ¿Cómo fue esta dinámica? Yo no quería esta canción. Ayer hablé a ver si podemos cambiar la canción. Todas están en inglés, todas son súper movidas. Es Judas, es Black Eyed Peas. Son canciones súper poderosas. Y lo hablamos, queríamos cambiar todo. Pero en tres segundos se complica un poco. O sea, tengo que hacer mucho trámite para cambiar una canción. Quiero que lo sepan, pues. Claro. Perfecto. Gary. Qué difícil, en serio, qué difícil. Porque también siento que es una pareja que ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de todas las semanas. Creo que incluso Sol, a veces decimos que los niños son los que se supone que tienen que no arrastrar, sino agarrar al famoso y llevarlo, ¿verdad? Creo que en este caso fue todo lo contrario. Incluso varias veces Sol te jaló a ti en energía y en proyección y interpretación. Hoy sí, definitivamente les jugó una mala pasada la canción. Desde el principio fue un poco ahí, no sé, lenta, aburrida incluso. Sin embargo, sí destaco que hubo una, o sea, hubo variación también de pasos que fue tan bien comparada a las demás coreografías, pero sí fue demasiado lenta, demasiado, demasiado lenta y muy aburrida. Las transiciones también estuvieron muy, 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 muy descoordinados también. Quisieron arreglarlo un poco con interpretación, con lo de las máscaras. En algún momento hicieron un giro con lo de las máscaras, pero creo que no fue suficiente comparada a las otras coreografías que hemos visto. Flor. Bueno, aquí se suma a lo que acaban de hacer Osiris e Ivana, que es una mala elección de canción, se suma también una mala ejecución. Creo que hay que ser honestos en cuanto a cómo fue ejecutado ese baile. Hubo muchos errores, falta de coordinación y creo que tiene que ver con lo mental, es decir, no estaban cómodos con la canción. No me gusta verte llorar, Santiago. Al final de la canción no sé si lloraste o estabas demasiado angustiado. No, toda esa energía la tienes que guiar hacia adelante. Ustedes quieren avanzar, son una gran pareja. Sol, luce siempre espectacular, preciosa, sé de tu esfuerzo, de tu entrega. Me duele decirles esto. A estas alturas de la competencia me duele, me duele la piel tener que decirles que hubo una mala ejecución, pero lo hubo y estamos en un nivel en donde no se pueden equivocar. Por favor, por favor, si hay que trabajar las 20 horas, trabajen, porque los quiero ver en la final. Pero él dijo, ojalá. A mí me dolió hasta eso que dijo, me trabajen 20 horas. Tiene que dormir, Flor, ocho horas. Yo lo sé, pero yo para el gran chef ayer me acosté a la una en la mañana. Sí, bueno. Para mí es muy difícil porque es una de mis parejas más fuertes y favoritas. Y sí les voy a decir algo, no es la canción. Porque podemos nosotros justificar diciendo, por culpa de la canción, la ejecución estuvo mal. Esa es la realidad. Hubo muchísima descoordinación de parte de los dos. Osiris e Ivana también tuvieron un desfortunio de elección de canción. Y sin embargo, su ejecución fue buena. Entonces, no nos podemos justificar. Y me duele muchísimo porque admiro a Sol profundamente. Y la realidad es que la ejecución no fue buena. Hubo muchísimas desco... El piso fue un desastre en cuestión de coordinación. Y a lo mejor... Y las bajadas, como dice el maestro Charlie, efectivamente. Entonces, a lo mejor la canción no me gusta. A lo mejor estoy decepcionada de la canción, pero estoy en una final. Y yo tengo que hacer una gran ejecución con lo que me hayan dado de canción. La coreografía no estaba mal. Es la ejecución lo que no fue bueno. Y Santi, ya no puedes entrar a la pista con ese miedo, mi amor. Ya basta del miedo. Porque estás jalando a Sol a ese miedo que tú estás teniendo cada vez que bailas. Disfrútalo porque eres un bailarín y estás aquí por algo. Disfrútalo. Ya no entres con miedo. Querido Capi, es importante que la gente vote en este momento por Sol y Santi. Todo el equipo de Hexatlón. Voten, voten. Tienen muchos fans que pueden salvar esta situación. Totalmente. Y en defensa de mi Santi, está difícil disfrutar algo cuando alguien te lo dice ¡Disfrútalo! 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 No, pues sí, está complicado. La verdad es que tengo que reconocer y con esta canción confirmo que quien escoge las canciones tiene más de 45 años. Sin duda. Acabe de confirmar porque a esta canción no le gusta ni a Paulina Rubio y es de ella. De verdad. ¿Cómo estás, mi Santi? ¿No disfrutas bailar? No, sí. De hecho, yo no sentí que entré con miedo. Yo me sentí bien. De hecho, me sentía muy tranquilo. Y a mí me gustó, la verdad. Ok. Qué bueno. ¿Tú cómo estás? Te veo frustrada, mi Sol. Yo le tuve que echar... O sea, sí costó mucho la canción, la ejecución. Todo fue muy complicado. Pero bueno, yo me quedo con todo lo que venimos haciendo durante dos meses. Totalmente. Totalmente. Esto no los define como pareja. Son espectaculares. Vamos con las calificaciones directas, por favor. Maestro Charlie D. Híjole, un siete. Mi querida Flor. Ocho. Ocho. Buen Gary. Ocho. Fran Merik. Siete. Siete. Muy bien. Dos siete y dos ochos. Están arriba de treinta, pero quién sabe si sea suficiente porque la exigencia en la final es muchísima. Están justo en treinta. Entonces se lo pone más complicado. Pero a ver qué dice el público. Vamos contigo, Milao y mi Search. La vida. Están ya la vida. Y se. Loeps.